Música Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo video de Power Simulator de Roblox Porque ayer pasaron cositas muy interesantes Hubo un evento, para aquellos que no lo saben, muchos ya lo sabréis Hubo un evento que, bueno, digamos que se realizó en directo No sé si os acordáis que había una cuenta atrás, justamente delante del spawn Había un objeto volando con una cuenta atrás Pues cuando finalizó se hizo una como cinemática en la cual caía un meteorito Cayó un meteorito, pero no llegó a impactar contra tierra Porque el superhéroe del spawn, ¿vale? Salió y tiró una bola de fuego contra el meteorito Lo destruyó y cayeron cuatro partes del meteorito en toda, digamos, en toda el área, ¿no? En todo el mundo Esas cuatro partes se han convertido ahora en nuevas zonas de entrenamiento Así que chicos, hoy os voy a enseñar las nuevas zonas de entrenamiento Y voy a intentar conseguir, pues, algún ataque más del villano Ya sabéis que conseguí en el vídeo de ayer el primer ataque El de los rayos, que está muy guapo Luego lo probaremos otra vez Pero, bueno, estoy haciendo más misiones Porque teóricamente nos puede dar algún ataque más Así que, nada, estoy aquí Porque estaba justo terminando la misión Que creo que ya la tengo Mira, efectivamente, la tenemos Y un poco más de dinerito Que me va a ir muy bien, por cierto Para... para nada Porque ahora mismo no me da para nada Bueno, me da para el punch Pero no necesito el punch Vámonos Ahí está A ver, salimos de aquí Hostia, que me choco con todo ya Ah, os voy a enseñar, por cierto, también la estadística Para el que no la ha visto Pues que sepáis un poquillo cómo tengo todo Que muchas veces me preguntáis Agilidad y eso, pasando El total son 26 billones de poder 26,5 billones 7 en endurance 17 prácticamente en el shikik Y 2,5 en el punch Es lo que menos tengo Porque, bueno Sube un poco más lento ahora Digamos, a este nivel Me sube más lento que lo otro Y, eh, bueno He dedicado menos multiplicado Así que, pues, voy un poco más lento Pero bueno, no pasa nada Aquí tenemos la primera zona Justo saliendo del templo donde yo estoy ¿Vale? Entrenando ahora mismo Bueno, la primera, primera En verdad, no Porque la primera está, digamos Como delante del spawn Pero bueno Es la primera que yo tengo más a mano Entonces Aquí tenemos Fijaos Eh... ¿Qué pasa? ¿Cómo te va la vida, crack? 300 billones de punch Que esto Uf Me queda bastante lejos, por cierto Voy a irme al spawn No sin antes Espérate Vamos a pasar primero de todo Por el... Bueno, espérate Es que no quiero hacer las cosas a medias Voy a primero de todo Enseñaros todas las zonas ¿Vale? Y luego vamos al villano A ver si nos da algo Luego Delante del spawn ¿Vale? Esa es una Delante del spawn Tenemos Eh... Allí Otra ¿Vale? Tenemos la segunda Como digo, en total son cuatro O sea, estaba aquí Cayó el meteorito Y se dividió en cuatro partes Y bueno Se lió parda Fue un evento Pequeñito Mucha gente se quejó No le gustó Porque dijo que Pero bueno Pero ¿Qué ha pasado aquí? Pero yo que sé Se pensaban que iban a recibir misiones O que iba a pasar algo más cheto Aquí tenemos cuatro trillones De endurance ¿Vale? Luego nos vamos al castillo Castillo que os acordáis Que yo cuando lo vi Os dije Me parece muy raro Que aquí no haya una zona de entrenamiento Porque es que esto está aquí Un poco por estar Pues ya hay zona de entrenamiento Como veis el castillo está reventado Aquí incluso sale ahora fuego Y justo en el centro Pues se ha convertido en una zona De entrenamiento de punch Aquí son dos trillones Así que la verdad que estupendo Se olía ¿No? Digamos que ya se veía venir Que ahí eso Vaya a hacer una Una zona de entrenamiento Vale Llevamos tres La cuarta estaría En esta montaña De aquí al final Esto lo enseño Para el que no vio el evento O yo que sé O no se haya enterado Que están estas zonas O no lo sepa donde están Os las enseño La última La cuarta está Justamente aquí Yo tengo entendido Que son estas cuatro ¿Eh? Ojo Lo he estado mirando Y no he visto nada más Así que deduzco que son cuatro Y ya está Esta de aquí Y la cuarta Como veis Un trillón de psíquic Y bueno Pues ya estaría Un trillón de psíquic Que por cierto Yo como voy Buf chaval Un trillón ¿Sabes? Yo voy 16 millones Yo me quedo Me queda la vida Para llegar a eso Pues Pues eso Me acabo de fijar Que son cuatro zonas Hay una que tiene repetido Hay una que es Hay dos de punch ¿Verdad? Sí Está la de punch La del castillo es punch Y la primera Que os he enseñado Creo que también era punch Si no me equivoco A ver un momento Voy a ir ahora Para verlo Y también vamos a ir A la zona ya Del villano Esto es lo nuevo ¿Vale? Que ha sucedido ¿No? Después del evento Que han puesto Estas cuatro zonas Y nada más En principio Pues había gente Que pensaba Que a lo mejor Pondrían Algún nuevo NPC Con misiones Y tal Pero no No ha habido Nada de eso Han sido Pues las cuatro zonas Esta también era punch ¿Verdad? Sí Vale 300 billones Esta es la primera Que yo podría hacer De las cuatro nuevas Quiero decir Pero aún me queda muchísimo Así que nada Nos vamos A por el villano Vamos a ver Crack Me vas a dar Sinceramente Dudo que me la dé Porque Prácticamente Acabo de empezar Con estas misiones ¡Hala tío! Madre mía La hostia no me ha pegado A ver ¿Qué pasa machote? Vale Toma tu recompensa ¿No? O sea que me da el oro ¿No? Y ya está Vale Sí Efectivamente Solamente me ha dado La recompensa Diría yo Al momento Voy a revisarlo Por si acaso Vale Pues sí No me ha dado Ninguna misión E imagino que tardará Que tardará muchísimo En dármela Ahora me tocan Seekic Y punch 422 millones de punch ¿Me estás contando? Madre mía Y Seekic Vale Pues al lío chicos Al lío Y a probar los ataques Que como digo Para eso los tenemos ¿No? Que tenemos muchos ataques Y Este tío también es súper villano ¿Eh? Este será un cheto también Más cheto que yo seguro Vamos Yo Ahora Digamos que ahora Más o menos Empiezo a chetarme Pero Pero sigue habiendo Gente mucho más cheta Que yo ¿Eh? Y este Hasta muerto ¿No? Es un torso muerto Aquí tal cual Completando ya La segunda misión Bueno mejor dicho El segundo par de misiones Del vídeo de hoy Y como veis Me he colocado El escudo protector Y es que Resulta que tenemos A un hacker En el servidor Que nos hace daño Eh O sea Él está invisible No le vemos Y todos sufrimos daño A la vez O sea Es muy extraño Por mucho que corras O intentes subir Te baja la vida entera Y te acabas matando Eh Le cuesta Porque le cuesta Ir bajando la vida Sobre todo Imagino que a los machetos Les costará más Pero Es súper raro Tío De verdad Yo no sé cómo lo hacen Pero bueno Una locura Por eso me he tenido Que poner el escudo Pero Ahora en cuanto vaya Por la misión Me quitaré el escudo Y que me mate Si quieres ¿Sabes? Yo lo que quiero hoy Es pasar el ratillo Usando los poderes Y matando a gente A lo loco Entonces Prácticamente la misión Ya la tengo Bueno prácticamente no Está hecha Vale No moleste nadie Mientras voy a por la misión Ya os digo que Dudo La verdad Dudo mucho Que me den ahora El poder Imagino que me va a costar Bastante que me lo den Como en el otro día También me habéis dicho Por cierto En vuestros comentarios Del vídeo anterior Cosa que agradezco muchísimo De verdad Que me dejéis tantos comentarios Que muchos de vosotros Habéis conseguido Muy rápido El poder Y sin tener Nivel casi O sea Me habéis dicho Como que no Viene a cuento el nivel Sino que es random totalmente Bueno Estaría guay que me lo diera La verdad ¿Sigues vivo? Dice Pues claro que sigo vivo Chaval Pero te ha visto este brazo Te ha visto este pecho Vale Me ha vuelto a llamar noob Y me vuelve a dar Una misión Pasa de mi cara No me da absolutamente nada Alucinante Lo de este tío En serio Dice Le voy a adivinar nada Efectivamente Ahora os he adivinado No me ha dado absolutamente nada Pero Mira Vamos a hacer una cosa ¿Me puedo quitar el escudo? Ya está chaval Escudo quitado Que venga el hacker aquí Que le voy a enseñar Le voy a presentar A mi amigo Roberto y Alberto Que son mis puños Mis dos puños Le voy a presentar a mis puños Chaval Mira, mira ¿Veis? ¿Veis la vida como baja? ¿Veis que no os miento? ¿Veis? Me está bajando la vida Mientras yo estoy Volando por el mundo Pero es que me baja a mí Y nos baja a todos Tío, tío, tío Esto es un poco locura ¿Eh? A ver un momento Me puedo Vale El escudo solo se puede colocar una vez También eso es un poco Pero, tío Que me mata Míralo Chaval Que me va a matar Y no estoy haciendo nada Oye, este cuerpo sigue aquí Sí, este cuerpo sigue aquí muerto Le vamos a poner nombre Se va a llamar Toby ¿Qué pasa, Toby? Nada, que muero, que muero Que muero Uf Eh, no muerto de milagro Pues, tío Es que, ¿cómo es posible? O sea Estás por el mundo a tu rollo Y mueres tal cual O sea, está el mundo Está todo el mundo Dentro de su burbuja ¿Sabes? De protección Para no morir Porque el maldito hacker Está por aquí ¿Sabes? El típico tonto hacker Madre mía, tío Pues nada, chicos Yo no sé si cambiar de servidor Creo que voy a cambiar de servidor Para evitar el hacker Porque es que, hombre Una cosa es que te maten Pues peleando Y otra cosa es que te mate un hacker Sin verle ¿Sabes? O sea, que estoy ya Vamos, es En teoría Aquí no va a haber ningún problema Así que salimos Y vamos a ver Si podemos Mira este, mira este, mira este Venga, calcinado A tu casa Calcinado, chaval A ver Básicamente Venimos aquí a matar Porque no por nada ¿Sabes? No por abusar ni nada Sino porque Realmente es donde más gente hay Tanto novata como no novata Entonces Es donde más probable Que nos encontremos con alguien Porque luego, claro Están repartidos por todo el mundo Y a lo mejor te encuentras Uno en una zona Otro en otra Y es un poco, ¿sabéis, no? La ruta del bacalao Pero Igualmente Vamos a dar una vuelta Eh ¿Quién está por ahí? Mira, mira, chavales ¿Ves lo que os digo? Es que aquí Realmente aquí es donde se produce Todo el salseo De este juego ¿Dónde se ha dado? Me llevo el alma Me llevo el alma de este chico ¡Hoy va! Lo siento mucho Lo siento mucho Creo que me ha dado a un suscriptor A ver, ¿este tío qué quiere? ¿Quiere morir? Toma eso ¡Ah! Mira Estamos huyendo, chaval Pero no se puede huir De la ira de Mian Del rey de un ojo Madre mía Por cierto Hace mucho que no subo Rogul Ya sé que mucho me lo estáis pidiendo Pero es que No han hecho ninguna atrociación interesante Decís No, pero sube el rework De no sé qué Kagune Pero es que Ya sabéis Ya os comenté De hecho en otros vídeos Que es más o menos lo mismo Y no quiero como que duplicar un vídeo Solamente porque han rediseñado el Quiero alguna atrociación De verdad ¿Sabéis? Algún Kagune nuevo Alguna cosita así guay nueva que traer Entonces bueno Cuando lo hagan Pues lo traeré Por aquí creo Mira, mira Ah, no, no, no Es un árbol Y voy a decir Aquí hay gente No hay nadie entrenando aquí Hay un chico, ¿no? Lo voy a destrozar ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¡Hola! Está cheto, ¿eh? Madre mía ¿Y si te absorbo el alma? ¡Oh! Ahí te ha dolido Dile la verdad Entro en invisible A la cueva Del psiquic Mira, mira, mira Aquí hay alguien, ¿no? No se ha enterado 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 No le he dado No le hago nada ¿Pero qué ocurre? Me he quedado todo bugueado, ¿eh? Me he quedado súper bugueado, chaval Hola ¿Qué tal? Venga, hasta luego Mira, eso Siéntate Siéntate así un poquito Mira, no le hago nada Con ningún ataque Qué raro, ¿no? ¿Esto será un ultra cheto? No creo Porque si fuese un ultra cheto No estaría Entrenando en esta zona Es muy raro Que no le haga nada A ningún ataque mío ¿Veis? Es como si no existiera Este tío Bueno, chicos Hasta aquí La súper actualización De las zonas nuevas Que tampoco es que haya sido Muy grande Pero bueno Ha estado entretenida Con el tema del evento Así que bueno Espero que os haya encantado Un buen like Un comentario Se agradece muchísimo Me quedaré Continuando con el tema De las misiones Y si consigo algún ataque nuevo No os preocupéis Que haré vídeo Y os lo enseñaré Nada más Aquí me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chao, chao